Pues estamos reivindicando, estamos pidiéndole al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que derogue la ley de Zapatero que equiparaba matrimonio y uniones homosexuales. Creemos que es un paso fundamental para proteger el matrimonio natural, la familia. Y también estamos pidiéndole a los eurodiputados españoles que el próximo martes voten no al informe Lunacek. Un informe que supuestamente es para luchar contra la homofobia, pero que en realidad está restringiendo libertades fundamentales. La libertad que tenemos los ciudadanos, por ejemplo, de expresar en público que la unión de dos hombres no es matrimonio. O la libertad que tenemos los padres para que a nuestros hijos no se les eduque la ideología de género en el colegio. Y por lo tanto, bueno, pues estamos, ya digo, vamos a terminar en la representación española del Parlamento Europeo, en el Paseo de la Castellana, y esperamos que nos escuche el Parlamento Europeo y que nos escuche Mariano Rajoy. Queremos también reabrir el debate sobre el matrimonio, que se cerró, nosotros creemos, con esa sentencia del Tribunal Constitucional de una forma falsa. Y queremos que, bueno, pues que ese debate vuelva a la sociedad española. Bueno, nos parece que la manifestación a favor del aborto fueron muchísimas menos personas que en otras manifestaciones que hemos organizado a favor de la vida. Creemos que la mayoría de los votantes del PP y de la sociedad están reivindicando que el gobierno cumpla con su compromiso electoral y proteja el derecho a la vida. Y esperamos que ese proyecto, si se modifica en la tramitación previa al Parlamento y luego en la tramitación parlamentaria, pues sea para evitar que exista un coladero como existió en la ley del año 85. Y así se lo vamos a comunicar al ministro de Justicia, que nos ha pedido nuestra opinión sobre ese anteproyecto. Y que, bueno, y sobre todo que sea valiente.